Yo prefiero mil veces a que seas ese cliente que nos jala a nosotros como facilitadores, que nos dice, wey, ahora quiero integrar esto y ahora que le quiero picar aquí, que haga esto. Prefiero que seas mil veces así a que seas el cliente pasivo que por el simple hecho de que la página esté ahí o por el simple hecho de que la página la hizo alguien que le sabe, ya por ende tiene que funcionar por sí mismo. Ni de pedo. Hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes. Entonces, hoy voy a responder una pregunta que curiosamente me hacen muchísimas personas, tanto en la comunidad de Patreon, amigos míos, clientes, prospectos, personas que todavía no se convierten. De hecho, esos son los que más me la hacen. Personas que todavía no se convierten en clientes de Onward, de mi agencia. Tú sabes que tengo una agencia de e-commerce donde hacemos tiendas, les ayudamos a arrancar sus proyectos a empresas, marcas, emprendedores, etcétera, etcétera. De hecho, pronto voy a traer ahí un par de invitados muy chidos que fueron clientes también de Onward y que ya afortunadamente ya están ahí, o sea, ya arrancaron y ya están vendiendo y están bien emocionados. Pero bueno, curiosamente, bueno, no curiosamente, claro, creo que es una pregunta que yo mismo me haría. Pero muchos de ellos, muchos de los prospectos me la hacen y es, es una, es una, obviamente tiene variantes, ¿no? Pero así, yo creo que la, 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 la que está, la pregunta que está como en el centro de todas estas que tienen variantes, que ahorita les voy a decir algunas, es los, de los emprendimientos o de los proyectos que no funcionan, ¿por qué no funcionan? ¿no? Y, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, eh, primero que nada, eh, ¿por qué? O sea, sí, te voy a responder la pregunta, ¿no? Y te voy a decir exactamente lo que yo les digo. Eh, vamos a ver algunos casos, vamos a ver unas variantes también de, de estas otras preguntas, porque también me dicen, o sea, los que no me hacen la pregunta así directa, eh, me dicen, oye, güey, eh, ¿cuántos, o sea, como qué porcentaje de proyectos que han hecho ustedes en la agencia funcione y qué porcentaje no? Es, de alguna forma es la misma pregunta, ¿no? O sea, quieren saber si este pedo de, del e-commerce, eh, es una garantía, ¿no? Eh, quieren saber cuándo sí funciona, cuándo no funciona, cuánto no han funcionado. Y, y, y creo que todo, eh, todos, eh, o sea, te digo, todas estas variantes de preguntas caen en la misma categoría que es, eh, responder, o, o, eh, aplacar un poquito el miedo que tenemos de que nuestro proyecto no funcione, ¿no? Y, y es, es un miedo sumamente natural, ¿no? Sobre todo cuando es tu primer emprendimiento, o de tus primeros emprendimientos, eh, o te estás metiendo un mundo completamente desconocido, eh, últimamente nos han estado llegando muchos prospectos, eh, que en inglés les dicen muy gacho, a mí no me gusta cómo les dicen en inglés, les dicen oldpreneurs, así como, como emprendedores viejos, como, como que esta nueva ola, como que hay una ola, o no, como que sí hay una ola de empresarios, eh, que ya están más grandes, pues, que nosotros, los millennials, ¿no? Eh, pero tampoco están viejos, ¿verdad? O sea, tampoco son, son personas entre 40, 50 años que no están viejos, eh, y, pero bueno, en inglés les dicen oldpreneurs, como, como, una, una, una ola de gente más grande que se está metiendo a temas de emprendimiento digital, eh, e-commerce, este, aplicaciones, eh, en general marketing digital, y, y pues para ellos, eh, claramente, eh, no, o sea, no, no tienen, pues no tienen una, tienen mucha experiencia en los negocios, pero no tienen una facilidad en el mundo digital, eh, como, a lo mejor como nosotros que crecimos, eh, con los videojuegos, que crecimos con la computadora, eh, pues ellos no, o sea, ellos, ellos adoptaron estas tecnologías, eh, pues ya a lo mejor en sus veintes, pues imagínate, eh, treparte la bicicleta a los veinte, pues no quiere decir que no se puedan desarrollar, eh, o sea, alguien que, que se trepa en la bicicleta a sus veintitantos por primera vez, me puede partir la madre, o sea, me puede ganar, eh, si, si le dedica el tiempo suficiente y todo, no, eh, pero bueno, el, el chiste es que, eh, esta, o sea, últimamente, sobre todo esta, esta categoría, vamos a decirle, esta categoría de personas, los, los oldpreneurs, que no me gusta el término, eh, y, y, y muchos emprendedores me, me la hacen, oye, güey, pero, eh, casi, casi que me dicen, mi proyecto va a funcionar, y yo, la neta, lo que, lo que yo les digo es, no sé, o sea, yo, o sea, yo como agencia, eh, y no solamente en la agencia, o sea, si te metes al bootcamp, si te metes a la comunidad de Patreon, yo no te puedo garantizar absolutamente nada, güey, de que te vayan a funcionar tus proyectos, o, o, o que no te vayan a funcionar, o que tanto te van a funcionar, yo no te puedo garantizar absolutamente nada, ¿no? Y, y, y yo creo que, yo, la neta, sí soy bien honesto con ellos, y les digo, mi, o sea, yo te cobro, por, en el caso de la agencia, yo te cobro por un servicio, pero no te lo puedo garantizar, o sea, es, es, ¿por qué? Porque depende 100% de ti, y de eso se trata este episodio, ¿no? Depende completamente y 100% de ti, el, el éxito. Oye, entonces, ¿pa' qué te pago a ti, güey, que eres la agencia? Bueno, nosotros somos, somos, eh, tanto en, tanto en la comunidad de Patreon como en la agencia y todo, somos herramientas, somos facilitadores, en el caso de la comunidad, te facilito información, ¿no? Si tú tienes una duda, te facilito la respuesta, si no sabes por dónde darle, te facilito información acerca de cómo le he hecho yo, o sea, somos facilitadores, ¿no? En la agencia lo hacemos por ti, o sea, hacemos por ti la página, eh, te ahorramos tiempo, te, te, o sea, te hacemos exactamente lo mismo que hacemos nosotros, eh, cuando arrancamos un proyecto, o sea, te facilitamos esa parte del proceso, eh, pero el, el éxito y que algo avance depende 100% del emprendedor, sorry, güey. O sea, me, me gustaría, eh, me gustaría decirte, sí, güey, claro, si tú me contratas, güey, es éxito garantizado. Eh, tengo una fórmula, sí, sí, yo mismo sigo una fórmula. Cada emprendimiento que lanzamos, nos fijamos en las mismas cosas, eh, hacemos casi las mismas cosas, lo estructuramos de la misma manera. Sí tengo una fórmula, pero la fórmula no garantiza el éxito. Todo por un ejemplo bien sencillo. Eh, cuando, cuando arrancamos un proyecto que se llama KetoFuel, eh, que nos hizo sentido porque, pues ya teníamos Nutrox, ¿no? O sea, es, es un suplemento, eh, KetoFuel también, o sea, era un, eh, era un suplemento dirigido a las personas que hacen la dieta Keto, ¿no? Eh, ya, eh, este, pues, de alguna forma mucha gente que busca, eh, esa era nuestra teoría, ¿no? Mucha gente que anda buscando temas de productividad probablemente sea compatible o también esté buscando cosas de la dieta cetogénica o la, la famosa Keto. Eh, hay un, hay un overlap, eh, una, un, un empalme, se empalman estos dos perfiles, ¿no? El, el, eh, y, y, de ahí partió nuestra lógica para decir, ¿sabes qué? Mira, ya tenemos proveedores, tenemos envases, eh, incluso tenemos, hay algunos ingredientes que, que también se, se empalman uno con otro, o sea, ya tenemos algo de materia prima, ya tenemos quien nos lo desarrolle, eh, tenemos quien haga la página, tenemos quien nos haga la marca, o sea, por muchos ángulos, eh, ya lo, ya lo hicimos con otro, ya, ya sabemos qué comunicar, cómo comunicarlo, por dónde comunicarlo, por muchos, muchos, muchos lados, todo, todo tenía sentido, todo tenía sentido, eh, y, y entonces dices tú, a ver, pues es una fórmula, ¿no? O sea, es nada más copiar la fórmula Nutrox, eh, y, y no por la, no, no la fórmula del ingrediente, de los, de los productos como tal, sino la fórmula de cómo lanzamos Nutrox, y vamos a hacer lo mismo con esta marca que se llama Keto Fury, y, eh, y no jaló, o sea, no jaló, así te la pongo, bueno, no jaló con nosotros, porque a final de cuentas, esta historia tuvo un final feliz, eh, a, eh, Gil, un amigo que, de hecho, va a estar en el live stream de mañana en YouTube, eh, experto en ads, una chingonada en ads, de hecho, también fue mentor en el, en el, eh, en el hackbox, en, en, en el bootcamp, en varias sesiones, una pistola para los ads, eh, y, y, con la especialidad en, en productos, productos físicos, eh, él se quedó con la marca, y a este güey se le está funcionando, ¿no? y a nosotros no, ¿por qué? o sea, es, es, es la, es la pregunta, ¿no? la pregunta que todo el mundo nos hace, ¿por qué? ¿por qué? los proyectos no funcionan, eh, ¿cuántos proyectos no funcionan? y de los que no funcionan, ¿cuál es el común denominador? de los, eh, de los que no funcionan, y nos podemos ir con detalles, por, por ejemplo, si, yo, yo me puedo ir con detalles de por qué no funcionó en nuestras manos, por qué no funcionó Keto Fury, y, y, y te puedo decir que, parte, porque, yo no soy, yo no sigo la dieta Keto, o sea, yo no soy un usuario, ¿no? ¿la he intentado? sí la he intentado, eh, la, la llegaría a volver a intentar, claro que la llegaría a volver a intentar, ¿no? eh, eh, y, y, y la hago, o sea, la he hecho por tiempos, ¿no? es, es una, creo que es una buena, no, 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 no dieta, sino como régimen alimenticio, o sea, eh, me late, pero yo no tengo ese perfil, ¿no? o sea, yo no tengo ese perfil, eh, o al, al menos en este momento, o en esta etapa de mi vida, eh, no, no, no me he clavado tanto, ¿no? o sea, no soy un usuario regular, ahora conozco amigos que son extremadamente regulares con, con esa dieta, o la hacen todo el tiempo, o la hacen periódicamente, pero constantemente, o sea, un mes sí, un mes no, que de hecho es lo que recomiendan, ¿no? dos meses sí, dos meses no, eh, dos meses sí, un mes no, o sea, eh, pero son, eh, aún así son constantes, eh, y, y entonces, ¿cuál es, cuál fue el problema? yo creo, con esa marca, es que, no podíamos hablar de nuestra experiencia, o sea, no podíamos hablar desde ahí, desde nuestra experiencia, de que mira, yo le hago así, o sea, no, se nos acaba, se nos acababan los argumentos de comunicación, eh, porque, por ejemplo, con Utrox, pues, yo sí, soy un usuario diario, o sea, diario, 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 uso uno o varios productos de Núteros, diario, o sea, hasta los, los de los fines de semana tomo electrolitos, Smart Aid, que ahorita es mi producto favorito, eh, si estoy crudo, me tomo un Smart Aid, si estoy cansado, me tomo un Smart Aid, si me quiero recuperar, eh, por ejemplo, el domingo, ¿no? que ya es como fase de recuperación, para, para, eh, estar macizo en la semana, me tomo un Smart Aid, eh, en las tardes me tomo mi break, eh, en, durante la semana, todos los días me tomo Hack, Hack y Hack sin cafeína, todos los días, estoy, por lo menos, consumiendo un producto, de Utrox, y entonces te puedo hablar, no solamente desde el lado, eh, de ventas, y, y, y la información específica de cada ingrediente, sino con, te puedo hablar desde, desde mi experiencia personal con esta marca, y entonces, de esta forma, es bien difícil que el contenido se te acabe, porque siempre estás encontrando como variantes, y cositas, y experiencias, eh, y, y entonces, es muy fácil, comunicarte, desde tu experiencia, eh, de hecho, la gente lo percibe, cuando te comunicas, desde tu experiencia, eh, a que, a cuando te comunicas, con un pitch de venta, súper practicado, ¿no? El AlphaGPC es un blend de no trópicos, que te ayuda, a mejorar, la función cognitiva de tu cerebro, mediante, eh, la creación o producción, de colina, y, haz cabrón, o sea, eh, chido, wey, pero, pues, se, se nota que me lo estás vendiendo, eh, a que si te explico cómo lo uso yo, por qué lo uso, a qué hora me lo tomo, eh, cuáles son los beneficios, cómo me siento, cuándo me lo dejo de tomar, etcétera, etcétera, es, es, es muy diferente, entonces, por ejemplo, con Utrox, eh, teníamos, bueno, yo en lo personal, estoy hablando en lo personal, eh, teníamos esta experiencia, eh, y por eso se me facilita mucho hablar de la marca, ¿no? Y, y hacerle contenido, y, y que se me ocurran cosas, que se me ocurran actividades, que se me ocurran, eh, temas de contenidos distintos, ¿no? de productividad, ¿no? De cosas así, y, y entonces, si nos vamos como a, como a detalles específicos, de, de por qué no funcionó, pues, te puedo decir, te puedo decir ese ejemplo, eh, te puedo decir algunos otros ejemplos de otros proyectos que no me han funcionado, eh, y, y van a ser, eh, o sea, cada uno va a tener sus particularidades, no, no siempre es porque no conozco el producto, eh, cada uno tiene sus, eh, sus particularidades, pero, si, si, si me preguntas, o cuando la gente me pregunta, por qué regularmente no funciona un proyecto, eh, hay una pregunta, que sí es la universal, perdón, hay una respuesta, que sí es la respuesta universal, y, y esta es, la firme convicción, el firme compromiso, de que este proyecto, va a jalar, sí o sí, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿no? Y, y espero no sonar, como, como motivador, no, 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 no se trata de eso, no, no se trata solamente de, de, si se puede y motivador, no, 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 o sea, pero si hay algo, si cambia algo, cuando, eh, y, 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 y lo he visto pasar, me, nos pasó en KetoFuel, o sea, en KetoFuel, la, la neta es que, todos los socios, andábamos, andamos, muy ocupados con otras cosas, eh, con nuestros proyectos, aparte, Nutrox, eh, consume suficientes, eh, recurso intelectual, de nuestra parte, pero cada quien, además, trae sus, 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 sus proyectos, eh, y, que a KetoFuel, simplemente, pues no le poníamos atención, o sea, en papel, era una muy buena idea, posiblemente, una mejor idea, que, que Nutrox en este momento, porque, eh, la, 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 la curva de, del concepto de no trópicos, apenas va agarrando vuelo en México y Latinoamérica, y la curva de, de, de la dieta cetogénica, o de la Keto, eh, está, incluso, por encima de, 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 o sea, de, de otras dietas, o otros regímenes que tienen, eh, mucho más tiempo, está creciendo de una manera aceleradísima, entonces, en papel, oye, se supone que KetoFuel, debe de jalar, mejor y más rápido, como marca, que Nutrox, cabrón, o sea, eh, tiene todos los elementos, eh, no es algo tan desconocido, para el, para el mundo, como, como son los no trópicos todavía, eh, la gente puede entender mejor una dieta, también, o un régimen alimenticio, que un, suplemento, para el cerebro, no, la gente puede entender, mucho más fácil, como funciona, la, la ketosis, que como funciona el cerebro, o sea, es más complejo explicar Nutrox, eh, que, que explicar Keto, desde mi punto de vista, pero, eh, te digo, en papel, todo sonaba, muy bien, pero, en nuestras manos no jaló, y porque ahora sí está jalando, en, en, en este caso, en manos de Gil, bueno, porque resulta que este vato, si es Keto, o sea, si es Keto for Life, no, o sea, está mamado, y hace chingos de ejercicio, no, como yo, jajaja, eh, y, y, y este güey si es Keto for Life, no, eh, de hecho, le voy a invitar, ahora, ahora que lo, lo pienso, le voy a, lo voy a invitar, también, un episodio, para que, para que nos cuente, esa, esa transición, y, y, cómo le está yendo, y, qué está haciendo, eh, pero bueno, este güey sabe del tema, es un experto en el tema, tú le preguntas cualquier cosa acerca de la dieta, eh, de, del, de lo que tú quieras de Keto, tiene una marca ya de, de productos para Keto, entonces, ya tiene una comunidad, sabe hablar del tema, él mismo puede hacer contenido, o sea, él mismo puede ponerse enfrente de una cámara y hablarte del tema, ¿no? O sea, no tiene que ir a pagarle a otras personas, eh, no tiene que ponerle a, o sea, sí, o sea, no, no tiene que invertir recursos adicionales para la creación de contenido, lo puede hacer él mismo, que, otra vez, yo lo puedo hacer con Utrox, pero si a mí me empieza a platicar de Keto, o a preguntar de Keto, te voy a dar los, los, los básicos, los generales, ¿no? Pero ya si, ya si me pones a, si le rascas tantito, me vas a dejar patinando, entonces, eh, eh, pues, pues no, o sea, y, y, y este güey, además de que, de que tiene toda esa información y tiene todo ese, ese conocimiento acerca del tema, pues, eh, esta marca se suma a un esfuerzo que ya está haciendo, en el que tiene todo su enfoque, y entonces, en resumen, de todo esto, de todos estos ejemplos que te estoy dando, es que lo, lo que hace que una cosa funcione y no funcione, es el enfoque, ¿no? es, es este compromiso, eh, de, a ver, güey, me ha pasado que llega un cliente, y, y entonces, eh, nos paga el servicio, y el proyecto, deja tú que no funciona, ni siquiera arranca, güey, o sea, ni siquiera arranca, es, ya les, ya les he dicho este ejemplo, me han, me ha pasado, en Onward, que nos pagan un servicio completo, y cuando le hacemos la solicitud de la información para empezar a hacer su página, desaparecen, y no los, o sea, algunos no los, los volvemos a ver después de un año, otros no los hemos vuelto a ver, oye, güey, pues, aquí, aquí tengo tu dinero, o sea, ¿qué hago con él? Te lo regreso, eh, o sea, te lo intercambio, eh, ¿qué, qué hago? No, no, ni para eso nos, nos contestan, entonces, eh, y hay otros que, que se tardan un chorro, que sí avanzan, porque avanzan a su ritmo, a sus tiempos, y, y luego, una vez que ya se publica la página, eh, pues, no, no jala, güey, no, no despega nunca, y, y por qué? Porque, porque, desde el principio, o sea, desde el principio, creo yo, que solamente querían cumplir, o con un capricho, decir, ya vendo en línea, cumplir con un nuevo estándar, no es, o sea, con esta pinche frase de, de si no estás en lo digital, haz de cuenta que no existes, che mame, ¿no? No es cierto, güey, no es cierto, eso es pura mentira, conozco negocios exitosísimos, más exitosos que yo, más exitosos que cualquier negocio que conozco, y no están, no están digitales, siguen siendo negocios tradicionales, es puro pedo, ¿no? O sea, te prometo que en menos de un minuto, regresamos al episodio, estoy muy emocionado que en Utrox tenemos nuevos productos, como tú sabes, tengo un montón de proyectos, pero también soy papá, con Utrox he encontrado el balance para lograr lo que quiero en mi vida profesional, pero también, al final del día, tener la suficiente energía para estar presente para los que amo, te voy a dar un tip de cómo me los tomo yo, En la mañana, me tomo una cápsula de hack y una cápsula de hack sin cafeína, para poder tomarme mi café, me encanta el café y de esta forma no ando tan acelerado, después de comer, me tomo otra dosis igual, o sea, una y una de hack y una de hack sin cafeína, para que no me dé el mal del puerco y poder andar productivo durante todo el día, Después ya como a las 6 de la tarde, que le quiero bajar el ritmo, ahí se me tomo mi break, la dosis completa, dos cápsulas y me empiezo a relajar para terminar el día a gusto Entra a Nutrox.com y utiliza el cupón 1 millón al mes y te regalo un 20% de descuento en tu primer compra Pero además, ese tipo de frases que nada más los repite la gente, pseudo gurús, como merolicos, y que no le ponen peso atrás, ok, ponle tú que tienes algo de razón Que estar en lo digital, sí apoya, que estar en lo digital, sí suma, pero si nada más lo dices y no dices cómo Pues para qué, mejor no lo digas güey, cállate el hocico, cállate, o sea, mejor ni digas esa frase Si vas a decir eso, entonces dile a la gente cómo, cómo sí deben de estar en lo digital, porque estar nada más en lo digital por estar No te va a cambiar absolutamente nada, puedes tener una página hermosa, pero si, si a la página no llevas tráfico Si la página no cumple una función específica, si la página, o sea, ¿de qué te sirve güey? ¿De qué te sirve estar en lo digital? O sea, no es nada más estar por estar, y yo siento que muchas veces los negocios que no tienen, que deja tu éxito O sea, que ni siquiera, ni siquiera arrancan, es por eso, porque se comieron, se tomaron el Kool-Aid de los gurús Que les dijeron, tienes que estar en lo digital, y entonces ellos lo tomaron como un check, como un estándar, ¿no? Y dijeron, ah, voy a estar en lo digital, voy a poner una tienda en línea, palomita, y ya está No, güey, ese pedo no jala, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es, desde el principio Considerar Esta unidad de negocio Si es que ya tienes otras O sea, si ya tienes un negocio tradicional, entonces tu tienda en línea es una nueva unidad de negocio ¿Y qué significa una nueva unidad de negocio? Una unidad de negocio tiene que eventualmente sostenerse en el tiempo como un negocio en sí mismo Eso es una unidad de negocio ¿Ok? Si tú abres una unidad de negocio Que siempre está dependiendo de otras Entonces no es una unidad de negocio Es un canal de ventas ¿Ok? Son dos cosas muy diferentes Entonces, un canal de ventas depende de otros ¿No? De otros, de los otros canales Para que en su totalidad exista un negocio Una unidad de negocio Es un canal de ventas, se puede decir Pero que tiene la particularidad Que podría sostenerse Independientemente de todas las demás De todas las demás unidades de negocio Podría tener su propio presupuesto Podría tener su propio equipo Podría tener sus propias utilidades ¿No? Podría, o sea, podría funcionar Es más, lo podrías crear hasta en un ente aparte En una empresa aparte Esa es una unidad de negocio Entonces, en esos términos tenemos que pensar ¿Ok? Olvídate, olvídate de Sí, vamos a partir por la omnicanalidad Vamos a partir con la idea De que una tienda en línea Si es que ya tienes un negocio anteriormente Un negocio físico Que la tienda en línea puede ser O más bien es un canal de ventas Pero desde el principio Tienes que tener la firme convección Convicción No convección Es que he estado cocinando mucho Entonces, por eso me hace me Ya no sé si estoy en Estos el Norte O en un millón al mes Por cierto, sígueme Estos el Norte Está con madre ese canal, la neta Y ya verán, ya verán bien en cosillas También bien interesantes Arroba Estos el Norte En Instagram y en YouTube lo buscas como Estos el Norte Es un canal de cocina Pero realmente no es de cocina Es más de entretenimiento De desmadre De cultura norteña Y está chido Pero también le aprendes Le aprendes algo a la cocinada Pero bueno La firme convicción Convicción De que Este pedo es la tienda en línea El negocio digital El marketing digital Tu presencia en línea Tu marca digital Se puede convertir O se va a convertir En una unidad de negocio En sí misma Y si te quieres ir todavía más allá Es que se va a convertir En la unidad de negocio O sea En la parte de tu negocio En la parte más importante de tu negocio Si tú Si tú arrancas un proyecto Con esa convicción Y le pones Le pones atrás Lo que se necesita Para que eso suceda Ahí Te lo aseguro Que tu negocio va a jalar Depende de ti Tu negocio va a jalar Si tú empiezas Con esos términos Sabiendo Una Que cualquier colaborador externo Como en mi caso Como agencia Como Maestro Como tú me quieras ver No De si estás en Patreon Como tú me quieras ver Que cualquier colaborador externo Es Es eso Es un colaborador externo No es una Es Es una fuente Confiable De información Que me va a facilitar Mi caminar Hacia ese Hacia cumplir ese objetivo Pero no es No es una garantía O sea No es No me puedo colgar Solamente de eso Yo soy el que le tengo Que meter De hecho Se lo dije A uno de mis prospectos O sea Yo prefiero Como agencia Prefiero mil veces A que seas Ese cliente Pain in the ass ¿No? Que está Oye wey Y ahora quiero hacer esto 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 Yo prefiero Mil veces eso Que me retes a mi Como proveedor ¿No? Que me digas Ay cabrón wey No se como hacer eso No se como hacer eso Pero no mames Lo voy a hacer Lo voy a resolver Y no te voy a cobrar más Wey Nada más Porque quiero saber Cómo hacer eso O sea Quiero aprender Cómo hacer eso Y a lo mejor Más adelante Lo puedo ofrecer A otros clientes Como un servicio Puede ser algo Que me sirva de información Incluso a una de mis De mis empresas Pero yo prefiero Mil veces A que seas ese cliente Que nos jala A nosotros Como facilitadores Que nos dice Wey Ahora quiero integrar esto Y ahora le quiero picar aquí Que haga esto Prefiero que seas Mil veces así A que seas El cliente pasivo Que Que piensa Que por el simple hecho De que La página Este ahí O por el simple hecho De que la página La hizo Alguien que le sabe Ya Por ende Tiene que funcionar Por sí mismo Ni de pedo Este pedo De Del comercio electrónico Como cualquier negocio Es meterle All in Wey De eso se trata Este asunto Es meterle All in Que no te dé miedo Meterle All in Chingue su madre O sea Yo no sé por qué A la raza Le da Le da tanto pavor Quedarse sin dinero O sea Les da miedo Quedarse sin dinero A ver Para qué es el dinero O sea Si Bueno Si eres emprendedor Estamos hablando En un contexto De emprendimiento Y Y Y no No me voy a meter A los Deseos Cosas existenciales De cada quien Estamos hablando Aquí De emprendimiento Para qué es el dinero El dinero Es una herramienta Para Apretar tuercas O sea Eso es Eso es la lana O sea Si hay lana Y algo falla Pues el dinero Te sirve para Para apretar tuercas Y Echarlo a andar El dinero Es una herramienta Para Materializar Oportunidades Oye Hay uno Tengo una oportunidad Enfrente Este Tengo Dinero Y no tengo Eso Que necesito Pero es una Gran oportunidad La tengo aquí Enfrente Y hay raza Que prefiere Quedarse con el dinero A irse por la oportunidad ¿Por qué? Pues porque me voy a quedar Sin dinero No mames Wey ¿Sabes qué? No tienes madera Para ser emprendedor La neta Sorry O sea Este No tienes madera Para ser emprendedor Ponte a Hacer otro Otro tipo de cosas Ahorra Yo por ejemplo No Yo no O sea si Invierte en otro tipo De cosas Viene raíces En cosas Con menor riesgo Eh Eh Con Con retornos Mucho más a largo plazo Más seguros Eh Menor riesgo Pues Mejor métele ahí Wey Y Y no estés con el Jesús En la boca ¿No? Eh Pero en este pedo Los negocios Es Si vas a hacer algo Hazlo bien Y métele all in O sea métele all in Wey Eh Si Si no agarras la oportunidad Este Y por quedarte con el dinero Créeme Ese dinero Se va a acabar Se va a acabar Aquí el chiste Es hacer Es seguir haciendo Fuentes de flujo O sea Eh Que Si yo te hago una pregunta ahorita ¿Qué prefieres? Tener Eh Dos millones de pesos En la mano En este momento O Tener Veinte mil pesos Al mes Durante los próximos cinco años Yo prefiero Los veinte mil pesos Al mes O sea yo prefiero tener flujos Que tener dinero Que tener dinero Crear fuentes de flujo ¿No? Y entonces hay veces Que llegan estas oportunidades Eh Que Nos permiten Precisamente Eh Potencialmente Porque no siempre De eso estamos hablando No todo jala Pero potencialmente Incrementar nuestras fuentes de flujo En el corto En el mediano En el largo plazo Y Y optamos por quedarnos con el dinero No mames El dinero Si no te lo Si no se lo metes a eso Se lo vas a meter a otra cosa Se te va a ir Se te va a ir Así es el dinero Esa es la naturaleza De la De la pinche lana Sobre todo En un ecosistema De emprendimiento Y sobre todo En la etapa de vida De De Como estamos ahorita Como emprendedores ¿No? O sea Eh A lo mejor ya Este Este speech Va a cambiar Cuando yo tenga Cincuenta años O sea a lo mejor Ahí si voy a preferir Eh Invertir en bienes raíces No andar con el Jesús en la boca No andar arriesgándome Eh Cosas más a largo plazo Gotitas Ya nada más Para Disfrutar Pero ahorita Que estoy En el En la En la mera edad De De la De la productividad Pues me la juego Me la juego Todos los días O sea Este La La raza piensa que Que Eh Ah Este voy a tener lana No tengo lana Todo está jugando Todo está en juego Todo está en riesgo Y a veces hay Y a veces no hay Y a veces hay más Y a veces hay menos Eh Y Y hace Dos días Tres días Me llevo una oportunidad Más como personal Slash Eh Potencial De De negocio Un poquito más a largo plazo Y le aventé todo lo que tenía Todo Todo O sea Hasta mi novia Así se quedó como Ay cabrón Espérate Wey No pasa nada No pasa nada Entonces Eh Ese es el punto De esta De esta conversación ¿Por qué los negocios Jalan? ¿Y por qué los negocios No jalan? Por eso Porque No Pues mira Voy a armar una paginita Pero no le voy a aventar No le voy a aventar recursos ¿Cuánto es lo menos que puedo gastar? No güey Ya empezamos mal ¿Cuánto es lo mínimo que puedo hacer Para invertir en ads? Ay güey ya Ya empezamos mal Y ojo No te estoy diciendo No 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 hablo de montos No hablo de 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 escalas Para unos Algo es mucho Y otra cosa es poquito Y para Para O sea No Ni siquiera me voy a meter en escalas Ni cantidades Exactas ¿No? Eh No No se trata de eso Se trata de que lo que tienes En el En el En la etapa en la que estés El recurso que tengas Eh Se lo metas Güey Te la juegues Esa es la única forma De que este pedo va a funcionar Puede ser un empresario Totototote O puede ser un empresario Un emprendedor Citititito Todavía Y Y es exactamente lo mismo A lo mejor uno le va a arriesgar 10 millones de pesos O sea a lo mejor tú le vas a arriesgar 10 mil No hay pedo Lo mismo O sea Es Cuando Arranques un proyecto Métele Todo Lo que tengas En tiempos En lana En En Poder O capacidad cerebral O sea Apasionate Desvívete Obsesiónate Con Con ese proyecto Eh O sea Neta Duerme O sea Digo Yo me duermo Pensando Muchas veces En 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 Mis cosas Y que quiero hacer mañana Y me despierto Y ya me quiero despertar Para Continuar Con la chamba Que estuve haciendo ayer Tau ya Ya me cayó En el sueño Me cayó Tau En la respuesta que tenía Y ya me emociono Y ahí estoy 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 Obsesionado Y a lo que le pones atención Avanza A lo que le pagas a alguien más Para que lo haga Eh Aunque sea El mejor del mundo Aunque sea el mejor del mundo Le pagas a alguien más Y no le pones atención No va a funcionar No va a funcionar Este Esto lo he visto Una Y otra Y otra vez Con clientes Conmigo mismo Ya te di el ejemplo De que Pues también la cagamos Nosotros También tomamos malas decisiones Eh Y Y también Eh O sea No No malas decisiones Pero Pero También aplica Oye wey Pudiste haber Le pudiste haber creado un equipo Alrededor de 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 esa marca Si Si lo pude haber hecho No lo hice Y como no lo hice No funcionó Porque tampoco se trata Que todo lo tengas que hacer tú Tampoco se trata de eso Pero por ejemplo Si vas a empezar un proyecto Y tú no tienes tiempo De ponerle atención Entonces tienes que poner a alguien Que ponga esa atención Por ti Ese es el Ese es el pedo Tienes que poner a alguien Me preguntaba un prospecto Oye wey Lo haré yo O sea me tendré que meter yo Y es un empresario O sea ya tiene varios negocios Y le dije No wey No 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 Ni de pedo No va a jalar si lo haces tú wey No tienes tiempo Necesitas poner a alguien Que le ponga atención plena A este proyecto Plena wey O sea esa persona Se va a encargar De este proyecto Full time 100% Es Su trabajo Va a depender De que Este proyecto Jale o no jale Esa persona Tiene que sentir Que Es debido Muerte Que este proyecto Jale o no jale Y ese Es la misma La misma Es lo mismo Si Si tú eres el emprendedor Entonces Tú te tienes que jugar todo Wey Vida o muerte O sea Y Y créeme Que si Que si no jala Tampoco es el fin del mundo ¿No? Pero Pero si desde el principio Nomás Decía mi abuelo Mi abuelo me Me enseñó Siempre me repetía esta frase Si a la tierra Porque mi abuelo era Era agricultor ¿No? Para darles un poquito De contexto Si a la Si a la tierra Haces como que le metes La tierra Hace como que te da ¿No? Y creo que Esa frase Que por cierto Hace dos días Cumpliré años Mi abuelo Felicitaciones Hasta el cielo Un viejón así Que me enseñó Casi todo Lo que yo sé ahorita En cuanto a actitud En cuanto a riesgos En cuanto a emprender En cuanto a Chingo de cosas Pero bueno Esta frase Resume Justamente Lo que te estoy Intentando decir Si tú empiezas Un negocio Y haces como Que le metes Pues le metes Tantito Porque te da miedo Y Y le Y le pones Un poquito de atención Porque tienes Otras cosas ¿No? Y ojo No quiere decir Que te tienes que salir De tu trabajo Tampoco quiere decir eso Puedes perfectamente Ser un emprendedor Y además Tener otra chamba Pero cuando te metes Al mundo De tu proyecto Al mundo De tu Side Estás Full on Ahí Wey Ahí O sea Obsesionado Y viendo Cómo hacerle Y cómo sí Y mandando mails Y haciendo diseños Y moviéndole a la página Y haciendo Grabando videos Y métete De lleno Y da Todo Vida o muerte Esa es la clave Entonces Si a la tierra Haces como que le metes La tierra Haces como que le das Y no lo haces Créeme Tu emprendimiento Te va a regresar Bien poquito Así Nada más así O sea No va a jalar Si no ¿Por qué? No sé No sé si hay algún Efecto Metafísico No sé si son Meras matemáticas No sé No sé por qué Funciona así Pero Tú sabes Tú sabes cuánto traes Y cuánto le estás metiendo Entonces no me importa el número Es tu escala O sea De acuerdo a tu propia escala Tú sabes Qué es ese monto En dinero Qué es ese monto O número En tiempos Qué es ese riesgo Que Que si dices Se lo estoy metiendo Me dan Me dan ganas De guacarear De los nervios Ahí es donde quieres estar Si dices Meh Pues Si O sea Si jala Chido Si no jala Pues Pues nomás Si arriesgué Pero arriesgué poquito Ese pedo no va a jalar Mejor agarra esa lana Wey Ahórrala Mejor Apuesta Si claro Si quieres sentir la emoción Apuesta Wey Es lo mismo Apuéstale A los caballos O no sé qué chingados Pero no va a funcionar Necesitas sentir así Ay cabrón Wey O sea Si este pedo no jala Ya valió madres Esa es Esa es la sensación A la que me estoy refiriendo Entonces Respuesta universal A esa pregunta Que me hacen De cuáles son los que no jalan Yo digo Que son las personas Que no llegan En sí mismos A sentir eso O si no Si son ya empresarios Y no No pusieron a alguien Que tuviera esa sensación Que Ay cabrón Wey No Este pedo No No va a jalar Entonces Resumidas cuentas Arriesgate Wey Métele o lean Estás No sé cuántos años tienes Pero Seguramente Eres de un Old Premier Para abajo Si estás escuchando O sea Si estás en Youtube O escuchando un podcast Entonces Pues ahorita que se puede Wey Ahorita que se puede Juégatela O sea Juégatela Oye Que si Tienes familia Bueno Tú sabes Tampoco eres wey Vas a saber Tener un colchoncito Ahí Para emergencias Y lo que tú quieras Pero Todo lo demás La neta Quieres Quieres Formar parte Del ecosistema Del emprendimiento Te la tienes que jugar All in Todo El pinche Tiempo Wey Eso para mí Es la La única Fórmula universal De que algo Funcione o no funcione Va Pero bueno Vienen Vienen Tres episodios Cuatro episodios Bien chidos Puros invitados Ya Probablemente ya te cansaste De escucharme aquí Durante varios episodios seguidos Pero bueno Si habían Varios temas Que quería La neta Quería abarcar Sobre todo ahorita Que es el arranque del año Entonces Espero que este año Te vayas Te avientes Como el borras All in Chingue su madre Todo o nada Y Vienen otros episodios Adelante Con Algunos casos De éxito Que te ayuden A tener también Un poquito más de visión De cómo le han hecho Los demás Hacia dónde van las cosas Pero bueno Ya está Muchas gracias otra vez Por ver Por escuchar Y nos vemos En el siguiente episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!